¿En Goldes tiene sede en Colombia? Tenemos entendido que no. Doctora, y en el resto del departamento, el llamado a la gente que no caiga en estas famosas piranhas, ¿qué se conoce en el caso de Santander o en Colombia? Es precisamente el sentido de la campaña que estamos haciendo. La denominamos de eso tan bueno no de tanto. ¿Y por qué vinimos aquí y vamos a ir a otras ciudades? Y ya lo estuvimos en parte de Copayán. Porque estamos encontrando que a través de internet, a través de volantes, a través de medios de comunicación celular, están invitando a la ciudadanía a que participe en esquemas que aparentemente tienen una inversión que representa un rendimiento altísimo. Esos esquemas, como los mencioné, realmente en las investigaciones que hemos hecho han resultado en captación ilegal de recursos. ¿Bajo qué nombre? ¿Bajo qué nombre están en el caso de Santander? Los pueden, en la superintendencia adoptó seis medidas por captación ilegal de recursos. Les recomiendo que las revisen, están en la página de la superintendencia financiera, ahí pueden consultar las características. ¿En Goldes o están? En Goldes no es una de las entidades que ha sido objeto de esas medidas administrativas. Entonces, en la página de la superintendencia pueden consultar a toda la ciudadanía, está disponible, puede entender la operación, en qué consiste la operación. Eso es una buena pedagogía para que yo me entere bien y pueda revisar después si ese negocio que me están ofreciendo resulta seguro o no. Pero está en la mira, en Goldes. Es una entidad que es vigilada por la superintendencia de sociedades y que es ella la competente para establecer su función. ¿No es vigilada por la superintendencia financiera porque no ofrece rendimiento financiero o porque no promete o porque su producto no le compete a la parte financiera? Exactamente, porque el producto a través del cual está promocionando es un mercadeo en red o multinivel y ese producto es propio de la competencia de la superintendencia social. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿A usted? ¿Cuál es su nombre por favor? Beatriz Elena Notoño, funcionaria de la superintendencia. Muchas gracias.